¿Qué es el proceso de investigación en artes? ¿Cómo nos va cargando el equipaje de esos mismos objetos? Entonces, como que va algunos compañeros para que nos despojáramos de algunos objetos que teníamos en desuso y darle una resignificación a ellos. Es un espacio de encuentro, es un espacio de integración, además de que los chicos puedan mostrar sus propios trabajos, porque tiene una característica que son temas de arte, que no son solo ventas de comida, pueden mostrar los de teatro, sus máscaras, sus vestuarios, y que es un espacio que permite que se visibilicen de otra manera. Grabado, pintura, acuarela, ropa y un sinnúmero de objetos y obras de arte de alta calidad podían observarse a lo largo del corredor principal de la Facultad de Artes de nuestra alma mater. Creo que ya está tomando una fuerza importante, porque ya ha tenido buenos resultados y buenas críticas de parte de los estudiantes, de los docentes. Entonces, creería que la intención realmente es que cada semestre, pues sí que es el Chechere, Facultad de Artes, ya ese es el nombre que le pusimos, que sea un evento institucional, pues que sea reconocida la Facultad de Artes con este evento como un evento integrador que cada semestre se va a presentar sus objetos, sus productos. Para que los chicos demostraran sus capacidades, mostraran sus posibilidades, y que esto se pueda hacer tranquilamente dentro de los mismos espacios de la universidad sin tener otras pretensiones. Este proyecto inspirador espera continuar de la mano con la coordinación de bienestar de la dependencia académica y seguir contando además con la integración de las instancias administrativas que lo han venido apoyando para crecer y convertirse en un gran referente de los creadores y artistas de la Facultad. ¡Gracias!